Aunque cada estado determinará de acuerdo con sus condiciones el regreso a las clases, Delfina Gómez, titular de la SEP, dijo que se reunirá esta semana con autoridades estatales para establecer lineamientos que garanticen un retorno seguro en junio. Dice que por salud mental y por aprendizaje eficiente para los niños es fundamental reactivar de manera presencial la actividad educativa. Y también decir que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social alista una revisión integral del programa Aprende en Casa, por el cual millones de alumnos de educación básica han recibido lecciones por radio, por televisión, por internet, durante más de un año a raíz de la pandemia por el COVID. Y Coneval convocó el 27 de abril a licitación para contratar a la empresa que entre mayo y agosto realizará el trabajo de campo para la evaluación del programa con base en estudios de casos específicos.